México enfrenta distintas problemáticas derivadas de la crisis social, política y económica que atraviesa. Frente a esta situación surgen las organizaciones de la sociedad civil u OSC como agrupaciones constituidas sin fines de lucro, políticos, religiosos ni económicos. Nuestra investigación busca contribuir con los estudios realizados sobre la profesionalización del trabajo de las OSC en México por medio del estudio de caso de la Fundación Doctor Sonrisas. A través de un diagnóstico participativo identificamos la necesidad de reforzar el funcionamiento interno de la Fundación para lograr un crecimiento estable y fortalecer su capacidad de resiliencia. El conocimiento es el principal activo con el que cuentan las OSC para poder cumplir con su misión. Por eso creemos que la gestión del conocimiento es un enfoque clave para transformar su funcionamiento interno. La gestión del conocimiento da la oportunidad de recuperarlo, transferirlo y difundirlo para que sea aprovechado por el equipo de trabajo de forma efectiva y que perdure en la organización. Por ello nuestra propuesta es realizar una herramienta que permita a las OSC gestionar su conocimiento organizacional para optimizar su funcionamiento interno y potenciar su incidencia social.